Invitamos a platicar a Luis Fernando Macías, usted lo conoce bien, nuestro colaborador, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, pues para analizar un poco todo lo que está pasando en el entorno hoy 20 de noviembre. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, Luis Fernando. Muchas gracias por invitarme. Guanajuato se une este 20 de noviembre a la jornada de reflexión, de protesta, de reclamo de la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, un fenómeno que pues ya tiene en el ambiente mes y medio, muy, pues, ¿qué te diría yo?, muy diferente a cualquier otra manifestación que haya ocurrido en México en los últimos años, donde si algo tenían era la caducidad de las protestas sociales, lo vemos que se mantiene con fuerza esta inusitada solidaridad de todo el país con un problema localizado en una región muy específica, pero que parece reflejar problemas de todos en todas partes. Sí, mira, a lo mejor suena un poco teórico, pero tradicionalmente en el estudio de los movimientos sociales, sobre todo de los movimientos estudiantiles en México, hay una etapa en la que tú encuentras, y eso desde los años, vamos, desde los años 20, que los movimientos estudiantiles inician con demandas muy locales, muy puntuales, muy universitarias a veces, o muy académicas, o muy de su entorno, y poco a poco el movimiento va desbordando las fronteras de la propia institución estudiantil de la universidad, de la normal, etcétera, y empieza a hacer eco de demandas sociales, y por lo tanto eco de inconformidades y en fin. Siempre hubo una discusión si el movimiento estudiantil iba a ser como el redentor que iba a salvar a la sociedad sobre, vamos, de sus grandes males. No, la respuesta es muy probablemente no, pero es un detonador y un resonante muy fuerte, porque es la parte más sensible de la sociedad, son los más jóvenes, los que entran al mundo, y su dolor, su preocupación, sus inquietudes, tienen mucho ímpetu, mucha fuerza. Además, los que se están preparando, están recibiendo conocimientos nuevos, tienen un músculo más flexible para la comprensión del mundo, así sean carreras técnicas, lo que estudien o no tienen… No, eso poco importa, generalmente, incluso, muchas veces se dice, bueno, los humanistas y los de ciencias sociales tienen que ser la vanguardia, no, muchas veces son los científicos, los biólogos, los médicos, vamos, la sensibilidad social empieza ahí donde les duele. Lo que hacen a veces los de ciencias sociales es que tienen interpretaciones muy creativas y luego ayudan a que haya más sensibilidad y más solidaridad por otros lados. O tienen un saber hacer porque han estudiado a su vez estos movimientos y se aprende del pasado también. Entonces, empiezan a hacer buenas interpretaciones de lo que han estudiado. Es decir, lo que han estudiado, pues lo ven en los libros, no lo ven en la realidad, a veces les parece que es muy abstracto, y luego lo empiezan a ver efectivamente en estas prácticas, que son, mira, no lo voy a decir de una manera irrespetuosa, pero que son para ellos también laboratorios. Oye, ¿qué está pasando entonces en Guanajuato y en León en estos días? Tú que estás cerca de los jóvenes, ¿cómo has visto este aterrizaje de un planteamiento? Entonces, no somos uno de los lugares donde esté la situación más candente, pero sí ha habido una respuesta muy significativa. Mira, yo lo he dicho, vamos, para mi sorpresa y para la de muchos de mis colegas, hay un proceso muy importante, una curva de aprendizaje. En Guanajuato, para decirte, en el medio universitario guanajuatense, cada una de las áreas está, las áreas que corresponden a diferentes regiones, como podríamos decir el corredor industrial, en fin, responde a diferentes motivaciones y a diferente visibilidad de sus jóvenes. Mira, Guanajuato tiene a los jóvenes que viven ahí, y muchos de ellos ya se han emancipado de sus familias, o sus familias les favorecen y les apoyan para que tengan un cuarto, viven con otros estudiantes, tienen una libertad de la que se hacen responsables muy pronto, a veces les cuesta trabajo, pero bueno. Y entonces, su movimiento es como más libre y a veces más osado en la experimentación. Toman, y lo dicen claramente, toman instalaciones, no dejan entrar a nadie, se radicalizan, quieren ya inmediatamente que trascienda su protesta, van de la demanda de la jornada por Ayotzinapa a la protesta abierta, que caiga el presidente de la República, que se acabe, que el Estado mismo se modifique. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Están en esa posición y lo comparten con redes sociales. Tengo la impresión de que en esta zona, en León, muchos son locales, y por lo tanto todavía son hijos de familia. Entonces están muy ligados a la vida de su barrio, a la vida de su familia, a la vida de su comunidad, y están indignados, pero están haciendo un trabajo doble. Están convenciéndose de participar, pero también están haciendo una labor en sus familias. Están haciendo una labor en sus barrios. Están hablando en el seno del hogar. Y en el seno del hogar los están escuchando. Yo he visto cómo hay papás que acompañan a los jóvenes a las manifestaciones, porque dicen, no te vaya a pasar algo. No vaya a pasar algo peligroso. Es decir, los papás tienen miedo de la provocación, de la inseguridad, pero no pueden decir, no te acompaño. Y en el acompañamiento se van sensibilizando. Esto ha pasado en otros estados del país, donde no había una costumbre así muy grande de protesta social. Empiezan a sensibilizarse y empiezan a acompañar a sus hijos. Y luego hacen cosas… Lo cual lo hace muy diferente a otros movimientos estudiantiles. Completamente. Mira, yo lo voy a decir hasta con… Hay cosas que son muy frescas en lo que está pasando en León. Déjame ponerte un ejemplo. Ayer los estudiantes sociales, junto con otros estudiantes, dijeron, necesitamos protestar desde las aulas. Porque el gobernador nos mandó un mensaje y nos dijo que los estudiantes protesten desde las aulas. Muy bien, vamos a protestar desde las aulas. Vamos a estar en un campamento permanente toda la noche, del miércoles al jueves, en las instalaciones de la División de Ciencias Sociales. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la agenda es amplia. Bueno, te la puedo compartir, ¿no? Es decir, desde leer el texto de Buenaventura de Sousa, que apareció en los medios el día de ayer, el día de antier. Desde leer cartas, poemas, etcétera, hasta pasar documentales, películas, hacer cosas críticas, pero toda la noche. Entonces, estuvieron trabajando toda la noche y dijeron, no vamos a parar las clases. ¿Con buena asistencia del total de alumnos de la carrera? Mira, vinieron gente de las diferentes carreras y también vinieron gente de la División de Salud, de las otras divisiones, y alumnos. Además, lo hicieron entre universitarios, ¿no? Es decir, ellos mismos se ocuparon de su seguridad, ellos controlaron la entrada, los excesos, alimentos, mandaron una lista de cuestiones de seguridad, dijeron claramente, bueno, hasta una frase que me conmovió, ¿no? Si estás enfermo de algo, no olvides tus medicamentos. Es decir, vamos, un asunto de cuidado social, de cuidado comunitario, que me parece que es novedoso. O sea, nos estamos cuidando todos. No hay líderes visibles, el movimiento se manifiesta como movimiento, pero nos estamos cuidando, nos hacemos cargo de nosotros. Eso me pareció como muy innovador. Después van a estar aquí en el foro cultural, con eventos musicales, con eventos de reflexión, y después se van a la marcha. Es decir, están conectados. Alguien decía hoy, bueno, pero no hay tantos, no están masivamente moviéndose. En efecto, en efecto, y a lo mejor en otras universidades en este momento están parados, no se están… Es decir, su intención no es solamente una jornada por Ayotzinapa. Es muy interesante cómo lo ponen. Estamos también en una jornada por los derechos humanos. Eso me parece bien. Es decir, te digo, están empezando a desbordar sus propias demandas, a entender la sociedad de una manera mucho más amplia, mucho más compleja, y a salir un poco de la coyuntura. Empiezan a asociarse, empiezan a sentir que hay otras cosas, y empiezan a salir palabras que nos están doliendo a todos los mexicanos. ¿No? Corrupción, impunidad, violencia, inseguridad. Frivolidad. Frivolidad. De la clase política. La misma frivolidad. Es decir, hoy se discutía un poco en la instalación, déjame pasar un poquito así y brincar, en la instalación de los consejos distritales del INE, para dejar a la próxima elección. Alguien comentaba, me parece que con mucho tino, decía, cuidado, el proceso no está completo. Es decir, la democracia no se resume en votar. La acción ciudadana tiene que ser mucho más abierta, mucho más vigilante. Démonos nada más cuenta del tipo de personas a las que votamos a la hora de la elección. Un consejero. Sí, 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 llamaba la atención. Es decir, nuestro compromiso es muy fuerte, porque estamos llamando a la gente a votar, estamos comprometidos con la transparentación de todos los procesos y con el cumplimiento irrestricto de la ley. Bueno, no podemos dejar de decir, cumplir la ley también no nos impide o no nos castra, como para decir, con toda objetividad y con toda oportunidad, ciudadanos voten, participen y abran los ojos. Porque lo que está pasando en el país y lo que nos tiene angustiado es también el producto de una llamada clase, puede llamarse banda, lo que tú quieras, cuadrilla o gavilla. Pero es una colección de personajes que han accedido por la vía democrática a ocupar, muchos de ellos de una manera terriblemente irresponsable, el compromiso histórico de llevar a este país, justamente por la senda de los derechos humanos, por la senda de otros lugares. Entonces, es muy interesante porque en todos lados tú empiezas a escuchar la resonancia de las voces de los estudiantes y de los jóvenes que están reflexionando. Ahora, platícame una cosa, los profesores que han hecho, cómo se han tomado esta gran organización de los jóvenes. Hoy vimos un incidente en Guanajuato, en la Escuela de Arquitectura y de Ingeniería Civil, donde los maestros forzaron la entrada a la escuela contra la voluntad de algunos estudiantes que estaban en paro. Me llamó mucho la atención, me recuerdo en 1977, cuando fue al revés, los maestros en huelga fueron echados de las escuelas por grupos de estudiantes muy cercanos al poder y al gobierno y al PRI, etc. Ahora pasó al revés. Aquí en León, ¿cómo están viviendo los profesores esto? No, mira, aquí en León, en primer lugar, como bien lo ha señalado, bueno... No voy a decir que los de medicina ni cuenta se dan porque no van a clases. No, no. Fíjate que es muy interesante. Yo tengo dos anécdotas muy claras. Los estudiantes de medicina dijeron necesitamos tener clase. Y una de las razones que dijeron fue porque nosotros necesitamos que los profesores vengan a dar clase. Y esto sensibilizó la oreja de buena parte de los organizadores del movimiento de tal forma que han hecho un esfuerzo por tener aquí... Es decir, aquí a diferencia de Guanajuato, los estudiantes no han dicho que no haya clases. Los estudiantes han dicho que haya clases. Pero vamos a hacer de manera periférica y paralela a los momentos de clase, vamos a hacer nuestras actividades. Precisamente dando credibilidad y atención a la voz de los estudiantes. Y así lo pegan. Eso ha permitido, digamos, que no haya... Mira, siempre hay personas reactivas, conservadores, reaccionarias, etcétera. Bueno, no ha habido... Por lo menos no ha habido una censura a los estudiantes por parte de los maestros, que luego eso desorienta mucho. Es decir, nuestra obligación es educar, acompañar, ser firmes, incluso cuando no estamos de acuerdo con algunas cosas, pero no podemos descalificar a priori. Y mucho menos si no entendemos o si no tuvimos la experiencia. ¿Vas a ir a las marchas hoy en la tarde? Pues hoy en la tarde me voy a apuntar para estar acompañándolos. Ahí, de hecho, ahorita voy a ir al foro para estar con ellos. Y muchos de los profesores estuvieron acompañándolos anoche. Mira, los profesores no están pretendiendo ganar en este momento ningún tipo de protagonismo. Tampoco es una comunidad de profesores que tenga la experiencia... Ah, pero es algo que les pasa por enfrente. Sí. Y creo que resulta muy interesante tratar de interpretarlo, de entenderlo. Yo creo que... Bueno, yo te puedo decir por parte de los profesores sociales, pues sí hay todo un evento. La semana próxima va a haber un evento de la Bienal de Estudios Socioterritoriales aquí en el Foro Cultural, que es un evento de la División de Ciencias Sociales grande, importante, convoca gente del extranjero, convoca gente de otros lados. Y yo te aseguro que este va a ser uno de los temas de reflexión que van a salir por todos lados, pero que además va a estar en la convivencia misma de los que vienen al evento. Yo creo que todos estamos con una gran expectativa y una gran esperanza de comprensión. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sobre todo por venir hasta acá. Estaba cerquita, pero siempre se agradece. No, muchas gracias por el tiempo que me das para compartir contigo esto. Como siempre, Luis Fernando Macías. El doctor Luis Fernando Macías de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a una pausa. Tenemos ya en la recta final información nacional, muy importante lo que está pasando en la Ciudad de México en este momento. Lo que pasa en el mundo también. Y un corte de los temas locales también.